Bueno, les voy a contar entonces qué es lo que tengo acá. Y saqué varios, no porque los vaya a trabajar todos tres al tiempo, sino para que me entiendan un poquito lo que les quiero expresar. Bueno, primero tengo unas riendas normales. Van a la embocadura y van a la falsa rienda. ¿Listo? Estos son unas riendas normales. Acá tengo unas riendas con unas poleitas, ¿listo? Que lo llamamos bajantes. Enseguida les muestro, cuando aperemos el caballo, cuál es la diferencia entre una rienda normal y esta que tiene el bajante. Y acá en mi mano tengo tres tipos de embocaduras, ¿listo? Esto es una barra, esto es una barra que de acuerdo a las características de este caballo en su boca le funciona muy bien. Porque es un caballo que es sensible y no soporta las embocaduras delgadas. Le sirven las embocaduras gruesitas. Con una pata que llamamos pata de boba, ¿listo? Y que es con el freno, con la embocadura que normalmente lo trabajamos a él. Esta no la vamos a utilizar hoy. Hoy tengo dos tipos de filetes que me sirven para el propósito que hoy quiero trabajar. Tengo este filete que tiene una característica. Y es que corre por sus argollas laterales. ¿Qué hace este filete? Que cuando yo lo accione, él me hace una leve presión en la parte de la testera y de la boca. Y a su vez, cuando yo lo llamo para los lados, estas barras no permiten que el filete entre en la boca, sino que le ayuda lateralmente. Es un filete muy bueno, no sirve, no se debería de utilizar para trabajar el caballo de frente, porque al usted hacer presión en las dos riendas, lo que hace es que el filete se corra hacia arriba, entonces puede lastimar la comisura de sus labios. ¿Listo? Tengo este otro filete. Este filete también es muy bueno para trabajar. También viene con estas barritas que me ayudan para hacer presión lateral en el caballo. ¿Listo? Es un filete articulado. Y este filete, para el propósito que hoy quiero trabajar, también me sirve, también me funciona muy bien. Hoy voy a trabajar con este. ¿Listo?